Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. Diría usted que es momento... De estrellarse las cabezas unos contra otros y sacárselos... Por Marvel. Yo diría que sí. Con ustedes... La locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentras en la descripción del vídeo y del canal. Y recuerda unirnos a nuestra gran familia. Hoy les ofrecemos los SEMO, dinastía supervillana de la nobleza alemana. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy, como verán, trataremos a continuación las biografías dos en uno de dos versiones del personaje supervillano conocidos por ser enemigos del Capitán América. Relacionados tanto entre sí en linaje familiar como en título nobiliario o nombre de villano. Sea como miembro el primero y del segundo, tanto de Aedra, así como el segundo también al mismo tiempo de los Masters of Evil y de los Thunderbirds. Oh, por cierto, les recuerdo que la biografía de los Masters of Evil la encontrarán en el canal de nuestra respectiva biografía que le hemos hecho. Bueno, y nada más y nada menos que estamos hablando de los dos clásicos villanos del Capitán América, Steve Rogers, y de los propios Avengers. Es decir, los dos varones SEMO, de los cuales su característica principal es su porte de una máscara que les oculta un desfigurado rostro. El primero por el ácido que le pega a la máscara al primer varón SEMO y el segundo que le desfigura la cara y que les obliga a llevar una máscara y todo a causa del componente desarrollado por el pegamento más poderoso del mundo, mejor conocido como el adhesivo X. Y que sería el caso del primero el que obligado a llevar la capucha en el caso de Henry permanentemente, mientras el segundo solamente la porta por el desfiguramiento. A pesar de esto, como conticantes recurrentes de Capitán América y de los mismos Avengers que les llevaría a integrar a derrotar al héroe en diversas ocasiones sin éxito alguno, este personaje de varón SEMO, la versión tanto de Helmut, que es la actual, es el que está siendo interpretado por el actor germano español Daniel Brühl, desde la película Capitán América Civil War hasta la actual serie de televisión de Falconer de Winter Soldier. Y ya haciendo más aclaraciones, sin hacer más aclaraciones, sin agregar, simplemente comencemos. Henrik SEMO, el primer varón, bueno, el primer varón justamente viene de una larga lista de linajes de hombres que sucedieron en la casa de los llamados SEMO, una serie de varones de linaje real de la corte alemana del antiguo Sacro Imperio Romano, entre los que se continúa una corriente de nobles quienes forman, por ejemplo, Harwin SEMO, Hademar SEMO, Heller SEMO, Herbert SEMO, Helmut SEMO, que por cierto es otro llamado parecido al que vendría a ser su hijo, Hasker SEMO, Harwin SEMO, Aysa SEMO, Hillar SEMO, Gretchen SEMO, entre otros. Podemos decir que hasta es una larga lista de personajes miembros, entre los que han formado muchos de los que yo menciono en la nobleza germánica, ¿no? Bueno, este personaje es conocido por haber sido miembro de la legión On The Unliving, los Masters of Evil, y también miembro, de hecho, considerado el fundador de dicho equipo, y al ser miembro también de la nobleza de la élite nazi, entonces se le dio la candidatura precisamente a ser parte del gabinete de Hydra, así que pues no hay problemas con eso. Su base de operaciones siempre fue en la selva armazónica, en América del Sur, cuando él huyó, y justamente también tenía un castillo en Alemania, en la ciudad de Seulis, Alemania. Bueno, nunca se le conocía una identidad dual, más allá de lo que tenía como ocupación, es un megalómano conquistador del mundo, científico exoperativo especial de inteligencia alemana, más tarde aspirante a conquistador del mundo. Bueno, así como siendo una especie de rival del ya conocido Red Skull, entre otros, villanos como el mismísimo Barón Stroker. Bueno, asimismo, características inusuales, el capó del Barón Semo fue fijado permanentemente, o sea, la máscara a la cabeza debido a la inmersión del adhesivo de X. Semo no podía más que ver a través de sus orificios de la capucha, y era lo suficientemente delgada como para permitirle oír normalmente e incluso respirar. La capucha no tenía aberturas para la nez o la hoja, pero era suficientemente porosa como para permitirle respirar a Semo. Ya que no podía comer por el resto de su vida, Semo tuvo que alimentarse por vía intravenosa. Bueno, básicamente su primera aparición lo vendríamos a conocer justamente en un flashback de Avengers Volumen 1 Número 4 de Marzo de 1964, quedado por Stan Lee y Jack Kirby, y tendría una aparición por completa en Avengers Volumen 1 Número 6 de Junio de 1964. Básicamente este personaje, el Barón Henry Simo, que tiene un postdoctorado en filosofía, fue el duodécimo Barón Simo, un título de la nobleza alemana. Su familia prometió su realta y servicio al imperio alemán a cambio del castillo Semo y la tierra para que pudiesen pasar sus herederos. Se convertiría en un científico que trabajaba para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La capucha se fijó permanentemente a raíz de que en la cabeza se mezcló con químicos del pegamento, conocido como el adhesivo X, el pegamento más poderoso del universo Marvel, según de acuerdo a la historia oficial. Escapó a América del Sur poco tiempo después de la guerra para continuar con sus experimentos. Sobreviviría a la era moderna, formando la primera encarnación de los Masters of Evil, un equipo de villanos al cual ya mencioné, que está en la biografía del canal, un equipo de villanos creado para acabar contra los propios vengadores. De acuerdo a una frase histórica, dice así, He esperado décadas por esto, una frase de Heinrich Semo, vida temprana. El varón Heinrich von Semo, podemos decirle von Semo porque igual es un término que se usa clásicamente en esta nobleza. Nació en el año de 1900, es el duodécimo varón Semo. Vivió la mayor parte del castillo Semo en Seulnitz, Alemania. Recibió la mejor educación sobresaliendo las ciencias, convirtiéndose en una de las mentes científicas líderes europeas. Sirvió como soldado durante la Primera Guerra Mundial. Semo se uniría al partido nazi al principio de su existencia. Fue durante ese tiempo que conoció y se casó con una mujer llamada Hilda. Juntos tuvieron a un hijo llamado Helmut, el que también se conocería como el segundo varón Semo. Al principio fue un esposo y un padre amoroso, pero esto le cambiaría con el tiempo. Desde 1933, Semo viajaría a los Estados Unidos para conocer al Dr. Nikola Tesla, usando su investigación para ayudar a desarrollar el Teleforce, una poderosa arma láser. Ya al estallar la Segunda Guerra Mundial, se convertía rápidamente en uno de los principales científicos nazis como agentes del eje más buscados que tenían los nazis. En noviembre de 1941, Semo llegaría a Túnez para ayudar a su compañero, el varón Wolfgang von Strucker, un operativo nazi del Hydra contra el ejército estadounidense. Y aquí, Semo conocería al Capitán América y a su compañero Bucky. Una de sus primeras actividades públicas delictivas ocurrió cuando el sargento aliado Nick Fury y sus comandos aulladores invadieron el castillo de Semo para destruir el rayo de la muerte de Semo en 1942. Semo sería derrotado, pero lograría escapar. Sin embargo, la derrota lo dejó vilipendiado en todo el mundo e incluso en Alemania, en donde Semo escondió a su esposa e hijo Helmut. Semo comenzaría a usar una capucha de manera definitiva para desfrazarse. También en 1942, Semo adquirió una muestra de vibranium, justamente de Wakanda, de la época de los años 40, que había sido transportada accidentalmente al pasado desde el edificio Baxter. Los cuatro fantásticos viajarían en el tiempo y se unirían a los invasores que habían logrado ayudar a derrotar y le devolvieron la muestra al momento adecuado. Semo estaba trabajando en un invento conocido como el adhesivo X cuando el Capitán América invadió sus laboratorios. En el curso de la destrucción del único suministro, su adhesivo que cubría la cabeza encapuchada Semo quedó adherida permanentemente y como resultado fue consumido por un odio violento y loco contra el Capitán América y la humanidad en general. El Capitán América y Bucky ayudaron a la balón de esa gilda Semo a encontrar al balón de Semo en 1943. Ella había construido el efecto medusa, que es un arma masiva capaz de diezmar la fuerza de los Estados Unidos. El mismo año, Simo se enfrentaría a otro héroe conocido como el Ciudadano Five o Citizen Five en Polonia y lo estranguló hasta la muerte con sus propias manos para quebrantar los ánimos de los seguidores del Quinto Batallón o Five Batallón. Más tarde ese año, mientras estaba en Austria, Semo capturó y diseccionó a la mismísima primera antorcha humana, que era un robot por cierto, para conocer la fuente de sus poderes. Semo usaría su ADN artificial para crear su propio ejército de antorchas humanas. Envió un escuadrón para atacar a los primeros invasores originales. Los Thunderbirds viajaron en tiempo y ayudaron a derrotar a las criaturas atrapándolas bajo Nevada y destrozándolas. Luego fueron y rescataron la antorcha y destruyeron al laboratorio de este Henry Semo. Semo dirigió muchas misiones de sabotaje y terror contra los aliados, a menudo chocando contra el Capitán América o con el Capitán América. En 1945 recibió órdenes de Red Skull para sabotear el drone experimental que estaba planeado para ser lanzado desde la isla del Canal de la Mancha. El Capitán América y su compañero Bucky intentaron detener el plan, pero fueron capturados por Semo. Semo luego lanzaría el avión y luego los héroes lo persiguieron. Bucky aparentemente murió cuando una bomba que Semo había colocado a bordo del avión cuando éste explotó, en vez de lo que ocurre en la película que es con el Red Skull. Y el Capitán América sería arrojado al océano, lo cual le llevaría un periodo de animación suspendida al propio Capitán. Poco tiempo después, Semo dejaría a Alemania y junto con su familia en los últimos días de la guerra, escondiéndose en una base secreta que había construido en la jungla sudamericana. Pasarían muchos años después hasta que éste resurgiría. Durante las siguientes décadas, Semo construiría un dispositivo para usar un rayo de la muerte contra ciudades enteras. Casi al mismo tiempo el Capitán América había reaparecido, uniéndose al superequipo llamado los Avengers. Semo crearía su propio equipo de supervillanos conocidos como los Amos o Maestros del Mal, con el fin de destruir a los Vengadores, pero estos mismos villanos habían fallado. Posteriormente reclutaría a Amor, a la decicera, a Skrub, el verdugo, el hombre radioactiva, a Meltzer y al primer caballero de Negron, o sea Nathan Garrett. Su primer plan era convertir a Thor en contra de los Vengadores y éste asimismo había fallado el plan. Al igual que su plan de usar a Wonder Woman, perdón, a Wonder Man, jajaja, que curioso el nombre, como un peón para intentar ganar su confianza. El equipo también fue asistido por Inmortus, finalmente Semo se hizo con sus aliados asgardianos, liberarse a Black Knight y que de Meltzer fuese sacado de la cárcel. Aunque el hombre radioactivado ya ha sido deportado a su China natal, éste se había unido a ellos en varios crímenes posteriores. Mientras sus maestros luchaban contra los Vengadores, Semo había capturado a Rick Jones, al joven ayudante de tanto el Capitán América de Thor y otros héroes de los Vengadores, actuando luego como socio del Capitán y el Capitán y Semo se batieron en duelo en América del Sur. Cegado por el resplandor del escudo de su oponente, Semo dispararía el rayo de la muerte salvajemente, causando un deslizamiento de rocas que resultó en su muerte final. Henry sobreviviría y su hijo, Hermos, quien intentaría vengarse el Capitán América, pasaría a ser el sucesor de éste mismo y finalmente adoptó el manto del Barón Semo. Legión de los Sin Vida Después del enfrentamiento con los Vengadores, el viajero del tiempo, Kang, reunió a la Legión de los No Vivientes, un grupo de personas actualmente fallecidas, sacadas de sus líneas temporales en un momento antes de su muerte, incluido el propio Barón Semo. Después de recibir la tarea de proteger a los prisioneros de Kang, Inmortus y Ratmatut, Semo confrontarían a Ojo de Alcón. Después de ser liberado por el Vengador, Inmortus convirtió a Semo en el protoplasma. Inmortus procedió a revertir las acciones de Kang, borrando los recuerdos de batalla de los miembros de la Legión y los envió de regreso en sus líneas temporales en su momento de muerte. Originalmente tenía la intención de omitir al mismísimo Semo, hasta que Ojo de Alcón lo convenció de que el Barón volvería a la normalidad. Durante las aventuras con el personaje conocido como Hércules, Journey de Underworld, Hades, Barón Semo volvería de alguna manera brevemente a la resurrección. Allí tendrías la capacidad de ser miembro de la Legión de Pluto, junto a Nexus Orca, Amnus de Tiger Man, Abomination, Jack on Lantern, Skull de Underworld, el Hombre de Cobalto, Kainos, Artur, Beranke y el mismo Zeus que justamente enfrentaba un juicio. Bueno, poderes y habilidades. Bueno, entre sus poderes y habilidades puede ser obviamente tenía una habilidad de envejecimiento lento gracias a su compuesto X, el envejecimiento de Henry Shemons se había ralentizado en una cantidad significativa al borde de estar cerca de la inmortalidad. Esto le había permitido conservar su vigor, la vitalidad y apariencia de Gwyneth hasta bien entrada su avanzada cronológica. Habilidades, pues es un genio intelectual indiscutible, un combatiente cuerpo a cuerpo específico, bueno, nivel de fuerza normal, pero con excelente estabilidad física y una debilidad era precisamente su máscara permanente. Entre sus bienes parafernales encuentra la partícula X, que era una forma especializada de energía que se desactivaba instantáneamente en cualquier forma de maquinaria o cualquier cosa mecánica. La otra tenemos el famoso pegamento adhesivo X, luego también está el gas especial de la fórmula X, el que puede tranquilizar instantáneamente cualquier afectado. La diadema del Barón Semo, que era una diadema que bloqueaba los ataques telepáticos, algo así parecido a lo que hacía Magneto con su casco. Asimismo, la espada clásica del Barón Semo y una pistola desintegradora, que era lo otro más conocido. Trivialidades, en la aparición original de 1964, Semo había estado viviendo en América Azul durante al menos 20 años, por lo que no necesitaba ninguna explicación para su supervivencia de la Segunda Guerra Mundial. Debido a la escala de tiempo desdizante, o sea, los cambios de retrocontinuidad en el universo mar de Marvel, más tarde se le retomó por haber usado la fórmula secreta que ralentizó su envejecimiento, lo que le permitió sobrevivir durante muchas décadas más. Cuando él había sido revivido después del suceso de la Tierra de los Muertos por Samhain, el espíritu del Barón Semo fue uno de los pocos que se encontraban junto a la Bruja Escarlata. El cadáver del Barón Semo sería reanimado temporalmente por su hijo y la brigada de Bartos, un saltador en Capitán América 362. Cuando Red Skull usó el cubo cósmico para distorsionar la realidad, trajo de regreso temporalmente a varios héroes y villanos fallecios, incluido el Barón Semo. Trivialidades adicionales. Durante la miniserie Hexmen Hellfire Club, hay una mención de hermanas gemelas con apellido Semo en 1915. Es posible que hayan sido hermanas, tías, primas o de alguna manera familiares de Heinrich. Cuando The Polly World Side cruzaron espadas por primera vez, lucharon en la toma del Barón Semo. Durante esta pelea Bull Side intentó estrangular al Deport con el intestino grueso de Semo. Helmut Semo. El Barón Helmut Semo sería conocido también como el décimo tercer Barón Semo, un título de la nobleza alemana. Su familia prometió su lealtad al servicio del antiguo imperio alemán a cambio del castillo Semo y la tierra que podrían pasar a sus herederos. Tras la muerte de su padre asumido el título, fue desfigurado por el adhesivo de Hex creado por su padre y obligado a ponerse la máscara al igual que sus padres. Asumió el liderazgo de los Masters of Evil tras la muerte de su padre. Bueno, así mismo, este se convirtió en uno de los miembros principales de Aira. Bueno, así mismo, pues acabé de decir que él ha sido conocido con los alias de Ciudadano X durante su tiempo con los Thunderbolts. Helmi, C.U.B., también ha sido conocido como Simplemente el Barón, Phoenix, John Haskis III, Cruz de Hierro, Mac, Evanier y Sockhead y Leproso y así como Muse. Así mismo, pues como no hace falta mencionar los linajes reales de sus antepasados y justamente ha tenido las apariciones justamente como miembro de los Thunderbolts, como miembro de Aira, de los Masters of Evil, del Alto Consejo de Aira, del Ejército del Mal, ex aliado de Red Skull, de la Madre Superiora, ex ocia de Primus y financista del Imperio Secreto, del BIF Batallón y los Redeemers. Así mismo, su base de operaciones es en la famosa Torre Simo, en la ciudad de Vangalia, Vangalia, anteriormente como Mount Charters, en Colorado, Castillo Simo, en Lipsitz, Alemania, el otro Castillo Simo de las montañas de la Sierra Madre Oriental, en México, y la Casa Calavera o School House, en Nueva York. Igualmente no tiene una identidad dual, es de ascendencia alemana, es viudo, es conocido por su ocupación como terrorista, gobernante de Vagalia, decimotercer varón de Ceutrix, aventurero, cerebro, aspirante a salvador del mundo, con inclinaciones a la conquista mundial, bajo su título de Citizen Five, cuando fue miembro de los Thunderbolts. Bueno, ex criminal profesional, asesino ingeniero, rico empresario criminal, asimismo también tiene una formación universitaria. Bueno, características inusuales es que él desde pelo rubio y la cara de Helmut ha sido desfigurado por él en el pasado, luciendo como era con cera fundida e incinerada, justamente con relación a la de Cibue. Bueno, asimismo, fue creado por Roy Thomas y Tony Isabella y Salbus Zema, para las páginas del Capitán América, volumen 1, número 768, del mes de diciembre de 1963. ¿Qué podemos conocer de la historia de Zemo? Básicamente, pues al ser hijo del anterior Zemo, obviamente, podemos describir de la siguiente forma como inicia su historia, de acuerdo a un relato, o más bien, un diálogo corto que tiene el varón Helmut Zenoz. Dice lo siguiente, Aunque tiene la apariencia de granito, la justicia es una masa maleable, la moralidad, concepto cambiante, doblegarse, la voluntad del conquistador, es la perspectiva del vencedor, la que forma la historia y defina el futuro. Mientras ganas, reclamarás el terreno moral elevado, no importa los medios que utilizases para reclamarlo. Los cristianos lo sabían cuando lanzaron las cruzadas. Napoleón y Alejandro soñaron con un mundo unido y comprendieron el derramamiento de sangre que se exigía. Y los estadounidenses sabían esto cuando lanzaron sus diversas bombas atómicas. Tú y tu progerie solo conocerán la opulencia, la riqueza y la comodidad. Lucas no solo salvarás al mundo, sino que será su rey. El valiente joven que puso fin a la nuestra cruzada y el comienzo de la era de Hydra. Barón Helmut Zemo. A partir de esto y de esta motivación vamos a conocer la historia temprana del barón Helmut Zemo, siendo un décimo tercer barón Zemo hijo del barón anterior. El maestro científico nazi y enemigo del Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial. Henry se educó a su hijo para que creyera en los ciudades nazis de una raza superior y que solo la línea de los Zemo debería gobernar el mundo. Fenix. Al enterarse de la muerte de su padre Helmut, ahora ingeniero y estratega, cumpó al Capitán América y adoptó la apariencia de Fenix para matarlo en venganza. Zemo fue derrotado, sin embargo cayendo en una tina de adhesivo X, lo que le llevó a desfigurarnos horriblemente su rostro. Monstruos de Zola. Años más tarde, resurgió como el mismísimo varón Zemo II. Ahora trabajando con las monstruosas creaciones de Armin Zola, se aliaría con Primus y secuestraría al amigo de infancia Steve Rogers Arnold Roth para atraerlo a una trampa. Oligó al Capitán América a luchar contra las hortas de mutantes antes de revelar que conocía su identidad secreta. Zemo más tarde se encontró con Cisna Smith, la hija quizás de pronto, bueno, de hecho uno de los miembros de la familia de Red Skull, ¿no? Todos saben, conocen el nombre de Red Skull, quien era conocida como la madre superiora y en ese momento y su padre, el Cráneo Roth, que por cierto es otro de los personajes que tienen una relación con el personaje, Cráneo Rojo. Zemo fue entrenado por Zim y Cráneo Rojo y luego se sequestró al amigo del Capitán América, David Cox, y le lavó el cerebro para luchar contra el Capitán América. Zemo luego secuestraría a Arnold Roth nuevamente y se dirigió a una creación mental contra la contrapartida del último encuentro de Henry Zemo en la Segunda Guerra Mundial con el Capitán América. Se volcaría contra la madre superiora, pero fue dominado por sus poderes psíquicos. Los nuevos maestros del mal. Helmut regresaría y continuaría tratando de apoderarse del mundo o vengarse del Capitán América, pero siempre fue derrotado por su archienemigo de siempre. Un plan particular que lo llevó a recrear el equipo de supervillanos de su padre, conocido como los maestros del mal. Bajo su liderazgo, los maestros del mal lograron apoderarse de la sede de la mansión para el cual el superequipo del Capitán América, los vengadores, o sea, la mansión vengadora, allí cometería la derrota más severa de los vengadores. Zemo finalmente, sin embargo, se enfrentaría al Capitán América, pero sería vencido por este último. Resucitando a su padre, Zemo, con la ayuda de la brigada de Bartro del Saltador, trató de resucitar a su padre usando la Bluxto. Crió a su padre para solo descubrir que su padre no estaba totalmente contento y decepcionado de él mismo. La varonesa Zemo. Más tarde, Helmut Zemo se casaría con la varonesa Heike Zemo, una mujer que una vez afirmó ser la reencarnación de su propio padre Henrik Zemo. Los dos vivieron juntos en la calza solariega del castillo Zemo y organizaron el Kinder, llamados así por los nazis como el Wunderkinder o Wunderkids, también conocidos como las juventudes hitlerianas. Los Kinder eran un grupo de niños secuestrados que originalmente fueron capturados como parte de una red de esclavitud blanca creada por el Damonstran. Zemo y la varonesa eligieron a 25 niños que consideraron dignos para que fuesen adoptados en su hogar en el castillo de Zemo. A estos niños se les lavaría el cerebro esencialmente para que desarrollaran una devoción fanática por las ideales del Partido Nacional Socialista en general. y por Zemo y la varonesa en particular, la del Capitán América y su compañero Diamond Block llegaron hasta allí siguiendo la pista de los niños desaparecidos donde allí derrotarían a Zemo y a la varonesa liberando a los niños. Pasarían muchos años después hasta la aparición de un equipo conocido como Thunderbolts. Zemo luego se puso en marcha para crear un plan para crear un nuevo Masters of Evil. Durante ese tiempo, sin embargo, se creía que el Capitán América y los Vengadores estaban muertos después de la aparente desaparición donde estos participaron en el evento conocido como Onslaught. Allí se supone que a estos héroes se les habían creído muertos porque luego de este suceso, el varón Zemo se sintió brevemente abatido después de su pérdida de sus mayores enemigos. En cambio, Zemo se le ocurrió la idea de crear un nuevo equipo de Masters para que se hiciesen pasar por un nuevo equipo de superhéroes para reemplazar a los Vengadores acumulando la confianza y los recursos del público hasta que estuviesen listos para atacar. El propio Zemo adoptaría el alias de un antiguo héroe que combatió a su padre conocido como Citizen Five, un aventurero de los años 40 asesinado por su propio padre. Bajo la dirección de Helmut Zemo, el equipo llamado Thunderbolts fue aceptado como los héroes más nuevos de Nueva York mucho más fácil de lo que hubieran esperado y pronto se les daría acceso al equipo utilizado por los héroes como los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. El equipo trabajó junto a Spider-Man de manera ingenua y lucharía contra varios villanos de Nueva York e incluso en dicho equipo estuvo infiltrado el sobreviviente del holocausto de Onslaught como Ojo de Halcón en el evento El Reborn. Usando esta nueva confianza y equipo, Zemo casi logró apoderarse del mundo entero pero no fue sin embargo que algunos miembros de estos Thunderbolts queriendo continuar su carrera como héroes se amotinaron y Zemo apenas escaparía a pesar del uso de los Vengadores que apenas habían sido descubiertos de que habían resucitado o de alguna manera habían sobrevivido como peones al ser controlados mentalmente. Zemo trató de afectar su venganza contra los Thunderbolts desde una base que tenía su padre en América del Sur pero finalmente este no tendría éxito. Luego se enfrentaría a una nueva versión de Citizen Five que afirmaba ser el verdadero heredero del título como nunca lo fue Zemo. Zemo escapó de la captura y permaneció en libertad durante varios meses. Más tarde Zemo sería atacado por un misterioso Zedlock en realidad nómada trabajando en nombre de un agente del gobierno llamado Henry Grinch cuando ambos estaban controlados mentalmente que acechó a Zemo en su cuartel general y lo decapitó. Sin embargo Zemo sobrevivió gracias a un dispositivo de prueba de fallas diseñado por su asociado robótico Tecno. Un dispositivo de prueba de fallas que transfirió la conciencia de Zemo a una computadora en el momento de su muerte. Tecno, con su perverso sentido del humor, transferiría luego a la conciencia de Zemo al cuerpo comatoso del aventurero John Watton III que había operado como el moderno Citizen Five como un grupo encubierto conocido como el Quinto Batallón. Una vez más escondido a plena vista como Citizen Five, Zemo fingió ser el Watton revivido y asumió el papel anterior de Watton como el agente principal del Quinto Batallón y un papel que lo puso en contacto con varios miembros de los Vengadores y los Thunderbirds de una nueva forma diferente. Durante este tiempo Zemo como Citizen Five se le ofreció el liderazgo de los Redentores, un equipo de superagentes organizados por la Comisión de Asuntos Superhumanos la misma organización que fue manipulada para hacer a Scrooge. Poco tiempo después, los Redentores se enfrentaron al archienemigo de los Thunderbirds, Graviton quien procedió a masacrar a los héroes antes de intentar remodelar el mundo a su propia imagen y semejanza. Zemo escaparía y decidió reactivar a sus antiguos compañeros del equipo Thunderbirds, Max III y Stangvir ya que los Thunderbirds se disolvieron en ese momento. Los Thunderbirds, fundadores restantes como Meteorito y Fixer, inicialmente acordaron servir a Graviton para salvarse, pero pronto cambiaron la lealtad. A través de una mezcla de tácticas, sorpresa y negociación, los Thunderbirds lograron detener a Graviton y revelaron que los alienígenas conocidos como los Tik Tok estaban usando las energías de Graviton para abrir un portal a la dimensión de Pita. Los Thunderbirds lucharían contra la invasión Pita, pero fue necesario en el último esfuerzo de que Graviton pudiese hacer el portal improvisado, enviándose a sí mismo a través del portal y Pita regresaría con él. Al mismo tiempo, el quinto batallón intentaría teletransportar a Zemo fuera del dicho complejo. La combinación de energías interfirió con la presencia de Simo en la mente de Citizen Pipe y la presencia de Simo fue desviada a los sistemas mecánicos del Fixer. Graviton salvaría a los Thunderbirds usando sus poderes para enviarlos al planeta conocido como la Contratierra, un duplicado de la Tierra donde el Capitán América y los Vengadores fueron enviados después del aparentemente sacrificio que habían tenido. Aunque el Fixer se había mantenido durante el cual había mantenido la conciencia incorporada de Zemo, Zemo deliberadamente mantuvo su presencia en secreto contra la de los demás Thunderbirds. De manera subrepticia, Zemo y Fixer se enfrentaron en la contraparte del Zemo de la Contratierra. El héroe alemán conocido como Cruz de Hierro y Fixer colocó la mente de Zemo dentro de su contraparte. Zemo se enfrentaría al padre de su homólogo que se había embarcado en un plan de conquista global y lo mataría, deseando conquistar el mundo por derecho propio. Zemo luego invitó a los Thunderbirds a unirse a él para conquistar la Contratierra. El resto del tiempo sin embargo quería salvar el mundo en problemas en lugar de conquistarlos. Zemo comenzó a ayudarlos en sus esfuerzos inicialmente para ganar conversos para su causa de la civilización gobernante, pero se encontró llegando a considerar el negocio de salvar el mundo como una vía intrigante para lograr los mismos objetivos. Algo que curiosamente estamos viendo con la posibilidad del nuevo Zemo del UCM. Los Thunderbirds revivieron a la ciudad voladora Atila, la ciudad de los inhumanos, y poblaron de los refugiados supervivientes del mundo devastado por la guerra y casi destruido. Los Thunderbirds se hicieron famosos por su heroísmo y sus esfuerzos por resolver problemas del mundo. Fueron aclamados por muchos como los salvadores del mundo, lo que a menudo dejaba a Zemo enrojecido con sentimientos inesperados. ¿Es alguna forma de decir que Zemo estaba empezando a cambiar su actitud? ¡Ja, ja, ja! Finalmente el equipo se encontró con una nave espacial cuyos motores emitían una radiación que comenzó a devorar la Contratierra del interior y se enfrentó a un ser nacido de esa misma radiación, la llamada Anomalía. Los soldados revés de los adolescentes conocidos como los John Aliados, o bueno, jóvenes aliados, digamoslo así, llegó a mostrar a los Thunderbirds que el vacío creado por la misma máquina estaba vinculada a la Tierra 616 primaria, y afirmó que solo un planeta podía sobrevivir en esta ocasión. Zemo estaba listo para usar Anomalía para llevar a la Tierra del vacío, destruyéndola. El resto de los Thunderbirds, sin embargo, se habían embarcado en un plan para combinar sus poderes para sacar a la nave alienígena de la Tierra y cortar el vínculo entre ambos mundos. Sin embargo, para completar este plan, los Thunderbirds necesitaban estar dentro del vacío para mantenerlo alejado de la Tierra real. Mientras se cerraba al hacerlo, volverían emergentes del vacío de la Tierra real, perdiendo sus roles y su lugar en la Contratierra. Inmediatamente después de salir del vacío, los Thunderbirds se enfrentaron a sus antiguos compañeros de equipo Ojo de Alcón y Songbird, que habían formado otra versión de los Thunderbirds en la Tierra y también estaban tratando de conectar la contraparte real de la Tierra a la nave espacial de la Contratierra. Los dos equipos de Thunderbirds combinaron fuerzas para tapar el vacío y desviar la nave alienígena de la Tierra. Después de mucha discusión, Ojo de Alcón dejó a los Thunderbirds a cargo de liderazgo de esta nueva imagen que tenía Semo, llegó a aceptar de mala gana que Semo había demostrado que tenía potencial para ser un héroe. Semo felicitó a su equipo alegando que estaba embarcado en una nueva misión basada en sus experiencias en la Contratierra para servir los mejores intereses del mundo en general, aunque eso significaría que tendrían que gobernarlo para salvarlo. ¡Wow! Semo lideraría a los Thunderbirds en muchos actos de terrorismo cuestionable donde el fin justificaba a los medios. De hecho, el plan final de Semo implicó la creación del Libertador, un dispositivo que drenaría los usos anormales de energía en todo el mundo. Esperaba que con esto redujera las amenazas globales, eliminara el terrorismo superhumano y desestabilizara el estatus Q del mundo. Los Thunderbirds lanzarían al Libertador solo para ser desafiados por los propios Vengadores. Sintiéndose traicionados, Moonstone absorbió los poderes que Liberadores había aprovechado, combinándolos con los poderes ya aumentados. Sin embargo, mientras luchaba contra los Vengadores, su estado emocional combinado con el poder casi cósmico comenzó a amenazar a todo el planeta. Los Thunderbirds y los Vengadores se unieron para enfrentarse a Moonstone. Durante la batalla, Semo bloqueó la explosión de energía de Moonstone para que no golpease al Capitán América, lo que lo dejó horriblemente marcado una vez más. Al final, los equipos derrotarían a Moonstone, eliminando las gemas alienígenas que le daban los poderes a Semo, agarró las dos piedras lunares, gritando a los Vengadores que habían cometido un error al destruir a su visión y se le transportó. Nacido mejor, Semo fue enviado al pasado, viajando a través de los siglos y encontrándose con eventos clave de sus antepasados del linaje de su familia. En 1503, Semo inspiró al joven Heller Semo a matar a su padre corrupto, Adhemar, y cumplir el papel del tercer varón, Semo. Durante la guerra de los siete años, Semo salvó la vida de Elsev Clemsbeth, la prometida judía de Filar Semo, durante una ejecución antisemita. En 1879, Semo se convirtió en secretor en la guardia intirenante de Howard Semo. Sin embargo, no pudo salvar la vida de Howard durante el levantamiento civil. Durante la Primera Guerra Mundial, Semo conoció a su abuelo Herman Semo y fue testigo de cómo utilizaba la guerra química contra las fuerzas británicas lideradas por Union Jack. Finalmente, en su viaje, Semo se encontraría cara a cara con su propio padre durante su mandato como nazi, o nacionalsocialista, perdonen ese término, disculpen, censurada. Este resultó en una pelea violenta entre su padre e hijo antes de que Semo, más joven, escapara de su tiempo. Al llegar al presente, Semo fue recibo por su primo lejana, Wendell Volker, quien fue responsable de llevar a Semo a su línea de tiempo principal correcta al matar a parientes lejanos de Hermos Semo y con la intención de matar al varón por él mismo. Pero Volker vaciló y no pudo seguir adelante. Luego intentó suicidarse, pero luego Semo lo detuvo y decidió ofrecer su tutela a Volker. En la edad de los héroes, o sea, la época de los héroes de... Bueno, ustedes ya saben. El varón Semo reclutó a Jorgen Hauptman de mano de hierro de los exiliados de Red Skull, así como una nueva mujer, Beatle y Fixer, para exponer los pecados de Bucky al mundo. Semo sería responsable de revelar al público que Burns había sido el soldado del invierno. Tony Stark le había pedido que reemplazara al entonces muerto Rogers. Semo declaró a Burns que simplemente recibió el papel de Capitán América y tendría que demostrar su valía para usar el manto. Curioso. El propio miedo. O sea, Fear to Serve, como se llama ese evento. El varón Simo y Sim viajarían a Egipto para localizar la vida oculta de su padre. Quedarían atrapados en una cueva, pero pudieron escapar. Sin embargo, sin embargo, se volvió este contra Simo destruyendo su dispositivo de teletransportación y robándole el aerodeslizador para escapar. Semo comentaría que Sim jugaría más bien un juego, pero que se había hecho sin un nuevo enemigo. Ojo de halcón. Semo culparía posteriormente a Ojo de halcón por usurpar el control de los Tondorbers nuevamente. Simo hizo un trato con Trickshot que sufría de cáncer para entrenar a Barney Barton para que se convirtiera en un maestro arquero a cambio de atención médica. Cuando se completó el entrenamiento, Simo renegó el trato. Trickshot se envió a la Torre de los Vengadores para que sirviera de mensaje a Ojo de halcón antes de morir en los brazos de su antiguo alumno Trickshot advirtió a Ojo de halcón de la amenaza que enfrentaría. Nombre clave Bravo. Semo se aliaría con una alianza con el código nombre Bravo para matar al Capitán América otra vez en venganza una vez más. Después de que Semo fracasase se alió con la reina Aida para fundar una nueva encarnación de Aida. Hulk y Darth Dable. Un corredor de armas rebeldes vendería a Semo un arma experimental mientras estaban en su arsenal de Hydra Hulk y Darth Dable habían interrumpido en el lugar. Mientras Hulk y Darth Dable luchaban contra los agentes de esta nueva encarnación de Hydra Semo dispararía un rayo de partículas que bloquearía a los fotones cegándolos a todos y permitiéndoles escapar. Evidentemente no obtuvo ningún efecto en Darth Dable pero no se podía decir lo mismo de Hulk debido a que Hulk estaba cegado entró en pánico golpeando todo amigo o enemigo de cualquier otra manera. Vengadores Encubiertos Semos se convirtió en el nuevo líder de los nuevos maestros del mar del Concejo de las Sombras tras la muerte de Max Fury líder de la nueva Hydra después de que el terrygen Mist golpease el planeta Tierra creando unos nuevos inhumans en este proceso curiosamente tiene mucho que ver con el origen de cierto personaje del cual ya hicimos biografía Baron Simo con la ayuda de otros supervillanes afiliados a Hydra comenzó a reclutar a algunos de estos nuevos seres uno de ellos fue un niño llamado Lucas que tenía una característica particular su sangre contenía una toxina capaz de esterilizar a los seres humanos creyendo que iba a crear un nuevo puro mundo y completamente nuevo con Hydra gobernándolo Hermos reclutó al niño cuando el nuevo capitán de América Sam Wilson y su compañero nómada intentaron neutralizar a Ecuador en el sótano de Hydra Lucas fue encontrado por ellos conectado a una máquina que estaba drenando la sangre de esta persona creyendo que era víctima de Hydra Sam y Ayan lo rescataron y luego huyeron de los agentes de Hydra luego fueron teletransportados por el ascensor al sótano principal de Semo en Bagalia allí Hermon y otros superagentes de la nueva Hydra los estaban esperando los otros dos héroes se ensarzaron en una pelea contra Semo y los demás Falco saliendo del palacio con Lucas y Crossbones siguiéndoles Ayan luchando contra los demás siendo fácilmente derrotados luego Lucas se revelaría a sí mismo como un agente de Hydra para Sam disparándole en el hombro y dejándole en manos de Crossbones solo para regresar para ver que su jefe estaba matando a Ian sola cortándole la garganta Semo sabiendo que era Ayan era el hijo adoptivo de Steve Rogers envió la foto de su cadáver al propio ex capitán Semo apareció nuevamente después de que Sin aparentemente había obligado a Sam Wilson a suicidarse y también registró sus momentos finales antes de morir para poderlo difamar el varón le dijo a Sin que lanzara y detonase una bomba que contenía la sangre de Lucas en la atmósfera con el cráneo rojo presionando un botón para que lanzase la bomba después de que gritase Salve a Highlighter como se supone en frente del Sinel que lo supiera Wilson que había sido rescatado por su mascota Redwing regresó y derretó a Sin destruyendo la bomba en el proceso en la base oculta de Hydra en Florida con todo saliendo según el plan Simo celebró su victoria antes de haber ganado mientras los agentes de Hydra estaban distraídos por el discurso de victoria de Simo capitán noquearía crossbones y al propio piloto de la nave que contenía pulgas infectadas con la sangre de Lucas Semo entabló una pelea con Sam para ganar el tiempo suficiente para que Lucas se enfrentara y entrara y activara la nave y continuara con el plan al darse cuenta de lo que hizo Semo Sam intentó detener a Lucas pero Simo sería otra vez derrotado con el enemigo tirado sobre el suelo Semo apuñaló al capitán con su espada trató de perforar los pulmones de Sam con él pero fue este el cual logró llegó a defenderse golpeando a Semo con la empuñadura de su propia espada mientras Sam intentaba usar su vínculo telepático con los aves para hacer que comieran las pulgas infectadas liberadas Simo trató de detenerlo golpeándolo pero no fue suficiente enfurecido con su frustrado plan Semo se preparó para decapitar a Sam pero fue golpeado por un nómada sorprendentemente vivo Semo se defendería y luego se puso en contacto con su último operativo de aire solo para descubrir que el mercenario había recibido mucho más dinero que Semo le había dado para pagar por parte de Mystic Knight para que no lanzara la bomba que contenía la sangre de Lucas entonces el capitán noquearía a Semo Sam dejaría a Ian para que se ocupara de Bartok el saltador en la base oculta de Florida mientras él se ocuparía del plan de contingencia de Hydra en Francia mientras el Lipper luchaba contra Ian un Simo ya recuperado esperaba que el varón sangre o varón blood llegara a la atmósfera para poder activar su bomba pero Ian que ya había derrotado a Bartok el saltador lo atacaría y luego le dio a Sam el suficiente tiempo para llegar a blood Semo golpearía a Ian con su propio triturador de hordas y luego alcanzó el botón para detonarla a blood pero antes de que pudiera presionar a Ian le había arrojado su espada en su espalda hiriendo fatalmente a este personaje sangrado Semo se arrastró lejos de su enemigo cuando dijo a veces hacer lo correcto significa matar a las personas necesarias a lo que Semo estuvo de acuerdo entonces la base de Adra en la que se encontrara se autodestruyó dejando a su destino desconocido Prison Hill Semo sobrevivió pero fue capturado por Sheet y encarcelado en su nueva instalación de detención una pequeña ciudad llamada Prison Hill los procesos de Prison Hill cambiaron sus recuerdos y apariencias con el uso del cubo cósmico sensible llamado COVID en el caso del varón Simo se convirtió en un simple joven llamado Jim después de tomarse un tiempo para adaptarse a su nueva vida en Prison Hill debido a la falta de recuerdos un conciudadano se acercó a Jim y le ofreció obtener respuestas después de mostrarle a Jim una cinta de video que se revelaba la verdadera naturaleza de Prison Hill como una prisión este hombre misterioso le reveló a Jim que había creado inconscientemente un dispositivo que podía devolverlos a su verdadero ser la activación del dispositivo devolvió al varón Simo a su estado normal y reveló que su aliado era Fixer furioso por la perversión de su identidad Simo juró derribar a Prison Hill alrededor de las de las narices del mismo Shield y enterrarlas en ella usando el dispositivo de Fixer varón Simo hizo que varios de sus compañeros reclusos recuperaran sus recuerdos y la capacidad de cambiar entre su ser falso y el verdadero después de construir un ejército de supervillanos de secreto Simo lanzaría un asalto coordinado que llevó a Prison Hill al caos liberando al resto de los prisioneros de las manos de Kovic el varón Simo procedió a convertir al ayuntamiento que servía como el puesto de avanzada principal de Shield en un calabazo para mantener a los reyes y numerosos miembros del personal y ciudadanos de Shield incluidos la directora de Shield María Hill y Steve Rogers durante ese tiempo Rogers había dejado ser el capitán de América después de haber sido neutralizado el suero del soldado en su cuerpo Rogers finalmente lograría escapar de Simo y comenzó a buscar a Kovic para restaurar la paz los villanos también le persiguieron con el objetivo de llevar a Simo y despojarla de su sensibilidad usando uno de los dispositivos de Fixer con Kovic revertido a un estado más primario del cubo cósmico Simo habría remodelado la realidad y convertido a Shield y al resto del mundo en sus esclavos de una manera muy similar a la que fue despojada de su identidad en Prison Hill Kovic fue capturado por Simo pero Steven Rogers quien había recuperado su vigor gracias al niño omnipotente reunió a los vengadores y a la división de unidad contra él y su ejército de supervillanos para salvarla cuando Kovic fue liberado del dispositivo Fixer ella mostró su resentimiento hacia Simo por el conflicto en Prison Hill y lo transportó lejos del Himalaya con Simo también se teletransportó a Eric Selvig el cuidado de Kovic por haberla utilizado para hacer lo que Sheep quería Capitán América Agente de Hydra sin que nadie lo superaba había sido adoctrinado en secreto por Red Skull en los caminos de Hydra mientras ella todavía estaba bajo la custodia de Sheep usando sus poderes para existir tanto con él como en sus cuidadores al mismo tiempo su conjunto de valores incoherentemente trastornados hizo que convirtiera a Steve Rogers en un agente de Hydra cuando le devolvió la vitalidad al hacerlo insertó falsos recuerdos en su cerebro recuerdos de un pasado en el que había sido un agente doble de Hydra desde antes de convertirse en Capitán América uno de los aspectos más importantes de los nuevos recuerdos de Steve fue la presencia de Helmut Zemo como su mejor amigo cuando vivía en una academia de Hydra a una edad temprana en el presente Roger volvió al manto del Capitán América y registraría al varón Simo cuando el villano había viajado a Vangalia en un intento por recrear a los maestros del mal Simo se volvió obligado a huir después de ser emboscado por el Capitán América de sus aliados Jack Flagg y Espíritu Libre o Frick Spirit el Capitán América logró interceptar el avión de fuga de Simo y fingió las muertes de Selvick y Simo Steve mantuvo cautivo a Simo en su nueva base secreta de operaciones convirtiendo a Helmut en un subconfidente involuntario en el transcurso de los meses siguientes Roger logró convencer a Simo de que la vida que ha vivido sin Steve a su lado era falsa el regreso a los Thunderbolts después de que Punisher llevara la guerra contra el crimen al dominio de Bagalia de Simo Simo viajó a la ciudad de Nueva York después de que Custer lo etiquetara como un terrorista internacional Punisher luego regresaría a los estados para ajustar cuentas con Simo pero el varón se alió con el alcalde Fitch o sea Wilson Fitch alias King Ping quien ideó un plan para lidiar con Custer de una vez por todas junto a varios de sus antiguos colegas Simo adoptó la antigua identidad y vestuario de su antes su solo mejor dicho su personal que alguna vez llevó cuando fundó los Thunderbolts bajo el alias de Citizen Five y reveló una nueva encarnación de antiguos colegas Simo adoptó su antigua identidad de vestuario ciudadano Five y reveló una nueva encarnación de los Thunderbolts durante una conferencia de prensa dirigida por Wilson Fitch donde dijo que él y su equipo pondrían fin al reinado de terror de Punisher en Nueva York al restaurar el orden de la ciudad uno de los miembros de los nuevos Thunderbolts era Phantom quien aparentemente traicionó a Simo y lo mató en nombre de King Ping después de que Wilson Fitch decidiera deshacerse de él sin embargo en realidad Ghost estaba trabajando con Simo bueno Phantom o Simo bueno Phantom o Ghost estaba trabajando con Simo era solo parte de su plan para convencer a King Ping y al mundo de su desaparición poco tiempo después sería rematerializado y se escondió mientras intentaba reconstruir a Hydra en secreto una persona misteriosa se aprovechó de la falsa muerte de Simo y comenzó a controlar a Hydra convirtiéndose finalmente en el principal competidor de los Simos por el título de Hydra Suprema el protegido de Simo el Natural se estableció como nuevo líder de Hydra mientras que Simo lo controlaba en secreto cuando el Natural estuvo casi expuesto fue enviado a luchar y evitar que Falcon y el Soldado del Invierno descubrieran demasiado de sus planes después de ser derrotados por Natural en su encuentro inicial Falcon y The Winter Soldier siguieron a Hydra hasta un tren donde descubrieron que Simo todavía estaba vivo y que estaba controlando al Natural crearían una alianza temporal para evitar que el Real de Sumo sea apoderada de Hydra y causase el caos bueno más o menos básicamente hasta lo que se conoce recientemente del personaje pues entre sus poderes y habilidades pues también como su padre también usaría el compuesto o el adhesivo X para conservar su juventud y vitalidad a pesar de su considerable edad cronológica habilidades igual que su padre tiene un intelecto a nivel genio es un excelente maestro combatiente cuerpo acuesto experto espadachín tirador experto maestro táctico maestro del engaño es capaz de influir en las demás personas y el nivel de fuerza de un humano normal como un ejercicio regular intenso debilidades en algún momento él perdió una mano en una batalla contra Punisher y como resultado usa vendas alrededor de su brazo bienes para Fernandez dentro de su equipo pues aparte de su traje varón cimo a veces usa circuitos de su capucha que le protege contra el asalto psíquico adhesivo X obviamente una especie de piedra lunar para para gemas similares bueno basadas en unas gemas de poder alienígena que le permite manipular la energía a una escala masiva para efectos como aumento de fuerza de durabilidad o sea resistencia creación de deformaciones espaciales manipulación de la gravedad manipulación de la luz fase molecular etcétera armas el poder por lo general una espada que siempre empuña cimo a si mismo empuña no solamente una espada sino que utiliza uno de los mismos dispositivos inventados por su padre entre ella las partículas y la forma de adhesivo X así como la pistola desintegradora y la diada antipsíquica de su padre en combate cuerpo a cuerpo prefiere una espada de adamantini o sea el mismo material que se utiliza para el exoesqueleto de Wolverine también hace uso de varias armas de energía y dispositivos de control mental por cierto sema apareció justamente por curiosidad en un crossover del universo Star Trek y el universo DC sema asimismo tiene entre esas tribuladores se le ha visto en una especie de programa o serie que se llama Animal House pero está apoyado por Dean Homen bueno gente esto básicamente ha sido la biografía de nuestros personajes que existen del varón si quieren saber más de estos personajes simplemente déjenos saberlo en la caja de comentarios si quieren otra biografía de otros personajes pueden dejar las sugerencias en el mismo comentario de este video yo soy Black Hawk y como siempre les digo sigan siendo felices Black Hawk les dice y nos vemos en otra biografía del multiverso Marvel transmisión fuera tres días después dos mil años y ahora con ustedes nuestra sección post crédito de nuestro canal archivos Marvel 616 y bueno también conocemos varias versiones al menos en el caso del varón semo versiones alternativas tenemos una versión que proviene de la tierra 8110 esta versión del varón semo es la contrapartida del criminal del mismo nombre de tierra 616 poco se sabe de su pasado en esta versión de universo que aparece en Wattif número 29 se desconoce incluso si es el verdadero nombre de guerra más que era nativo de la tierra 8110 una realidad donde los vengadores engañados por el centurión escarlata comenzaron una cruzada para neutralizar a todo operativo superhumano del planeta puesto que el villano del futuro afirmaba que provocarían un holocausto de consecuencias catastróficas para el planeta los vengadores empezarían a bajar una casa de superhumana siendo el varón semo uno de sus objetivos siendo capturado y retenido por el centurión de escarlata que usando su tecnología le desprió de sus poderes es de suponer que el varón semo se ha liberado tras la derrota del centurión escarlata pero sin poder recuperar sus poderes no se ha vuelto a tener noticias suyas desde entonces así mismo conocemos a otra versión del varón semo de la tierra 2149 que también era afiliado a los Thunderbolts o a su contrapartida de esta dimensión tal como se comentó en las páginas de Marvel Zombie Dead Days poco se sabe de la versión de este criminal de esta tierra ni siquiera se sabe si este es su verdadero nombre entre lo poco que se sabe es que ese era nativo de la tierra 2149 y que pertenecía al grupo de los Thunderbolts o de su contrapartida en esta dimensión cuando esta realidad fue forzada por el virus del hambre que convertía a sus portadores en ávidos devoradores de carne humana o sea en un zombie el varón zombie Semo al igual que su compañero fue infectado en circunstancias desconocidas lanzándose a una carrera por saciar sustancias de carne este festín se prologó hasta que los superhéroes no infectados salieron de las calles a Atena la matanza los Thunderbolts se vieron enfrentados a un Asgardiano Thor en la batalla que lograron ponerle contra las cuerdas derribándolo por los cielos pero antes de que pudieran derrotarlo el joven Nova llegó en su ayuda permitiendo al dios del trueno rehacerse los dos héroes combatieron a Semo y sus compañeros siendo reforzados por los casos fantásticos que lograron ganar la batalla es más probable que este se muriera en ese momento así mismo conoceríamos a otra versión de Semo justamente de la tierra del Watif de 77105 que sucedió en el Watif número 5 del volumen 1 este varón Semo era un agente de la Alemania nazi que trabajaba las órdenes de Red Skull como tal tuvo frecuentes enfrentamientos con el Capitán América y Bucky hacia el final de la guerra el varón Semo se infiltró en una base inglesa donde se hizo con un nuevo tipo de avión experimental con el que pretendía atentar contra los objetivos de los aliados sin embargo la llegada del Capitán Ibucky que se montaron en el cohete estaba en el aire logrando desarmarlo logró evitar Semo apenas si pudo escapar antes de que los héroes regresasen para capturarle y marcharía a Alemania a un castillo en la frontera que servía de base de Red Skull a rendir cuentas a su superior el cráneo rojo se mostró furioso por el fracaso de su subordinado por intentar robar el arma o en acabar al Capitán América contra Ibucky por lo que se dispararía una pistola experimental que lo sumió en un sueño profundo sueño que podía durar incluso varias décadas si no se utilizaba correctamente tras esto el cráneo rojo lo dejó encerrado en una celda oculta tras lo que este escapó se ignoró como y cuando el varón Simo despertó de su letargo pero cuando lo hizo sus viados objetivos como criminal nazi seguían vigentes por lo que bien creyó que bien se había unido a la organización terrorista conocida como AIDRA de ese momento pasando a llamarse AIDRA Supremo como miembro de AIDRA Semo tuvo que enfrentarse a la nueva organización para el cumplimiento de la ley Shin que estaba liderada por su antiguo enemigo Bucky y más tarde por el Capitán América en su identidad de Steve Rogers después de que abandonara la vida como superhumano dirigida por Roger Semo y sus terroristas se vieron acorralados en la base situada de una isla inominada en el interior de un volcán allí el Capitán América en este caso el BERT de este universo el agente 13 Steve Rogers y Bucky Rick Jones lograron infiltrarse siendo capturados Semo se dispuso a ejecutar a su viejo enemigo el Capitán América sin saber por qué Steve y BERT habían intercambiado sus puestos de modo que mientras el criminal nazi prestaba atención al antiguo Bucky Steve lograba escapar y liberar a sus compañeros enfrentándose a las hordas de Hydra en medio del combate sin embargo Semo se hizo con una pistola láser y disparó contra Bucky dejándolo moribundo Steve se encargó del varón al que le derrotó arrojándolo accidentalmente a la lava donde murió y bueno gente esto ha sido más o menos nuestro archivo de post créditos si quieres saber más de biografías de otros personajes de Marvel simplemente en la caja de comentarios me pueden seguir en Twitter como Archivos Digital Comic Universe y Archivos Video Blog by Black Hawk así como también me pueden seguir en Twitch en Archivos DC Universe en mis cuatro canales Archivos DC Universe sobre el contenido DC Archivos Marvel 616 que es el canal secundario sobre el contenido Marvel sobre el contenido de Star Trek es Memoria Alpha Starfleet la cadena Star Trek así como mi canal Biolog Archivos Digital Comic Archivos Digital Comic Universe Video Blog by Black Hawk y así mismo me pueden seguir en Instagram como Archivos Digital Comic Universe yo soy Black Hawk y también me pueden seguir por cierto en los tres Facebook Archivos DC Universe Archivos Marvel 616 y Archivos Digital Comic Universe que son las páginas oficiales de cada canal yo soy Black Hawk ahora si me despido sigan siendo felices Black Hawk les dice y nos vemos en otra historia del multiverso Marvel transmisión fuera bye bien ya cumplí mi misión aquí ¿de qué misión está hablando? usted no hizo nada ah no están cordialmente invitados a suscribirse a nuestros canales de nuestra gran familia Archivos Digital Comic Universe que cuáles comprenden pues simple y llanamente comprenden nuestro canal principal Archivos DC Universe todo el contenido relacionado al universo DC y los cómics de DC Comics Archivos Marvel 616 todo el contenido al universo Marvel en los cómics y en las películas del UCM y nuestro canal nuevo más nuevo Memoria Alpha Star Trek la academia de Star Trek todo el contenido relacionado al universo de la serie de televisión películas de viaje a las estrellas y Archivos Digital Comic Juniors Video Blog by Black Hawk nuestro canal video blog así mismo les recuerdo las redes sociales están también en la disposición en la sección de información de nuestros respectivos canales ¿te gustó nuestro contenido? ¿y quieres ver más videos como los que estamos haciendo en nuestros canales? entonces recuerda te invitamos ya a suscribirte a nuestros canales y recuerda compartir nuestro contenido y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales y nos puedes estar siguiendo en Facebook Instagram Twitter Patreon Discord y los demás enlaces de las redes sociales se las pueden encontrar en la descripción de estos canales y de los videos y recuerda darle like a las publicaciones en nuestra familia de canales de YouTube y recuerda yo soy Black Hawk siga siendo felices transmisión fuera ¡Suscríbete al canal!